Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro rancho en exactamente el punto donde lo dejamos que es para construcción de los cimientos, es decir, que vamos a venir aquí a ver como construimos, construir, vale, mantén para, ok desplaza el edificio, ah, vale, 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 vale vale, ya ha salido el edificio, bien, 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 a ver, tenemos, tenemos varios, ¿no? granja, casa prefabricada número 1, no disponible vale, prefabricada número 2, precio 500 y es la única que tenemos, ¿no? venga, bien, perfecto, perfecto, vale, hay muchas, ¿eh? oferta especial, granja retro bueno, 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 granja prefabricada, ok, vale, tenemos simplemente esta opción así que vamos a darle ahí caña, ahí la tenemos, la ponemos, vale, coge la lata sierra de mesa de combustión, leño cogido, leño procesado, bueno, bueno, bueno y ¿cómo van las gallinas? porque, ojito con las gallinas vale, aguantan un poco más, ¿no? así que recordemos que tenemos que ir tanto bueno, agua tienen aquí, pero la cuestión es que puedan comer pero bueno, en fin, vamos a dejar eso al lado bien, aquí que tenemos vale, coge, vamos a apoyar la mano, ok, vamos a darle un espring madre mía, ¿cómo se ve esto? espectacular bueno, ya tenemos casita, o por lo menos los cimientos de ella ahora terminaremos de construirla, porque aquí nos va pidiendo cosillas dice, coge la lata, la sierra, no sé qué, no sé cuánto abrimos aquí, vale, cojo el bidón, ok vale, el... creo que tengo que llevarlo también aquí que vamos a prender fuego ya a los cimientos vale, vamos aquí si hacemos todo eso a ver, ¿qué tenemos que hacer con esto? coge la lata es que luego dice, sierra de mesa con combustible que es el rojo, o sea, que es allí vale, 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 tenemos aquí claro, es que estamos en nuestro rancho y en nuestro rancho hay muchos edificios vale, es un rancho amplio lo que tenemos, eh al estilo, al más puro estilo americano ok no, Dios, el día que me acostumbres a estas teclas vale, o sea, que estamos llenando el depósito de la sierra y me imagino que para hacer las tablones y maderas para poder construir las paredes y todo bueno, bueno, en el primer día se vino el rollo mecánico de construcción del automóvil para poder movernos a todos lados y ya poder poner las primeras gallinas que por cierto, vamos a tener que ir a por comida de gallina pero bueno, eso es un caso aparte que tenemos que hacer con urgencia en algún momento dado dice, eh, leño cogido vamos a coger los leños porque me imagino que con los leños que vamos a coger vamos a tener que venir aquí y hacer la madera procesada a ver, abrimos esto no abrimos esto esto tiene una entrada peculiar por aquí perfecto hola vale la, 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 la que está en el suelo ok, vale, pillo un leño ok, ok vamos, vamos ya tiramos leños de estos si os acordáis cuando estuvimos con lo de los estos con lo de me saldrá lo de los pollos bueno, bueno, bueno vale, o sea que eso se queda ahí puesto eso se corta y acaba en madera bien, vale cogemos los tablones tablón de manera recogido vale, y vamos para allá y me imagino que con esto será el proceso de construcción de la casa y voy a tener que hacer esto muchas veces no, por lo que veo no voy a talar árboles vale, entonces llegamos aquí y que hacemos con la vida salto pulsa E para insertar ok vale, casa construida vale ah, ok, ok, ok con esto ya por lo menos ponemos bastante bien la estructura bien, casa construida nos pone ok bueno, vamos a hacer una cosa iba a decir que voy a ir a dormir pero voy a buscarles la comida antes de que sea demasiado tarde vale voy a buscarles la comida es que claro tuvimos una pequeña liadilla con el tema de si, no como era aquí el inventario aquí el inventario de moler arma, construir, mano y recogimos el grano con lo cual nuestro gozo en un pozo vale, voy a aprovechar que es de noche vamos a ir a comprar que lo de comprar era la tienda con lo cual es justo detrás mía vale, ya estamos en la tienda ahora sí, está abierta que la primera gemina estaba cerrada a ver aquí lo tenemos bien vamos a ver necesitamos comida para pollos entonces venimos agua y comida vale sacos de trigo vamos son 30 ¿cuánto tenemos? 294 vale y depósito de agua tenemos un porque te sale el crack si estamos a punto de comprarlo vale voy a comprar dos vale dos por el que dirán luego depósito de agua ahora mismo tenemos uno con lo cual no nos hace falta más gallinas creo que tampoco o sí o pillo ya más gallinas del tirón y esto es para leche este era el cubo 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 el loboscopio este que no sé lo que era ¿se la puede incubar los huevos el loboscopio? no pone información ¿no? lo mismo el loboscopio no sé no lo sé da igual bueno el caso es que pillamos un par de de gallinas más bueno no por si acaso porque no sé no sé lo que lo que no va a requerir esto entonces vamos a darle aquí a comprar vamos al carrito le vamos a confirmar compra gracias por su compra ok me faltan muchos sonidos vale todo hay que decirlo solo puedo llevar de un en uno ok el tema del sonido está canino ¿eh? ojo ojo vale echamos una aquí pillamos otra aquí eso es uah uah salta no salta por la grandilla somos unos craques pero todavía no hacíamos eso ok vale vamos lo tenemos arranca que nos vamos vale ahora sí ya vamos a solventar el tema de de las gallináceas y ya vamos a darle caña a la casa y vamos a terminar de construirla porque necesitamos un hogar ¿no? un hogar donde dormir la tienda campaña esa está muy bien pero un par de noches y luego ya hay que darle caña he visto mira iba a decir que he visto antes un ciervo y mira ahí lo tenéis al lado izquierdo ¿lo cazamos? ¿me la juego? ¿y qué hace un ciervo? a ver no sé cómo andará esto pero escucha como este se supone vale ya ha recargado vale ¿ya ha recargado? sí escucha como esto vaya recto le pego un headshot mira cómo va cómo sube eso es vuelve 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 ¡vámonos! ciervo abatido le he pegado dos tiros porque el primero no sé si es que o no le he matado no se ve el tiro en el árbol no pero escúchame escúchame es para despellejar vámonos escucha ¿dónde está? vale, vale sin perderte que nos llevamos carne de ciervo y no puedo llevar la piel ni la cornamenta ni cosas de esas vale esto de llevar las cosas de una en una también te digo que a lo mejor una mochilita ¿eh? el caso es que hemos visto un ciervo y un ciervo cazado ¡fuu! ¡fuuu! bueno pues yo sabré o sea no sé qué deciros pero creo que esto se merece un buen like o sea increíble ¡hala! arrancas que nos vamos cargados pues ya está hemos gastado dinerito en comida para los pollos tenemos nuestra comida para nosotros que por cierto tenemos una nevera que a lo mejor podemos reparar y esas cosas ya saqué hueco ¡uh! vale, bien, 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 bien campo otra vez hay que ahorrar gasolina que ya voy por medio de depósito y necesito gasolina para poder volver una vez más allí sí, efectivamente era muy difícil pasar entre los árboles así como estaba haciendo sin liarla vale, vamos a la entrada principal ¡ay, Dios mío! menos mal que estos coches no se rompen, ¿eh? es que es difícil de controlar esto de narices pero bueno pero bueno alma de cántaro que después de la epicidad que hemos hecho ahora ¡uh! 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 para adentro ya está ya está ya está me llevo esto no sé si la carne se pudrirá o se pudrirá o lo que sea pero bueno lo importante ahora mismo es que darles de comer a las gallinas que tengan comidita y desliar lo que hemos liado ¿vale? es decir las gallinas ¿yo puedo colocar esto ahí? ah, mira han puesto ya huevos ¡oh, qué bueno! te puedo colocar esto ahí dentro no me dejas que te lo coloque ahí dentro ¿no? ¿me dejáis que os coloque esto ahí dentro? ¡oh! que sí que deja vale, ya está mira, 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 mira mira, 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 mira mira, 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 mira Y le pongo el cubo... Vale, escucha. Si yo cojo esto... Vale. Escúchame. Estate quieto. ¿Será posible? A ver. Vale, ciérrate. Que no entre. Escúchame. Escúchame. No, no, no. Haced lo que os dé la gana. Daros un voltio. Es imposible dejarlas a la vez. Se escapan enseguida. Bueno, a ver. A lo que íbamos nosotros. A ver. Estábamos teniendo que hacer trozos de madera. Los trozos de madera... Ya ves. Aquí. Vale. Escucha. Nos han puesto un poco lejos el tema de cortar esto, ¿no? ¿Era aquí abajo? Sí. Era aquí abajo. Vale, 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 vale. Ok, ok. Vale. ¿Estos son troncos para coger o no? No. Pero si yo cojo... Construir... Claro, esto no puedo darle yo caña a eso, ¿no? A ver, ¿qué tengo por aquí? Había otros troncos por aquí tirados. ¿No teníamos un hacha? Construcción. Demoler. ¿Y el hacha que teníamos nosotros? Vale, talar árbol. Ok. O sea, la opción de talar árbol sí que me la dan. Pero la del suelo no, ¿no? Bueno. Bueno, 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 bueno. Pilla. Espera. Y si hacemos una cosa... Dale, dale aquí caña. Vale, vale. ¡Ojo! Vale, esto no es como el Valhain que se nos cae encima. Vale, tengo aquí tres troncos. Pues venga. Dale caña que necesitamos ahí. Venga, eso es, eso es. Y así limpiamos un poco el camino de entremedias. Eso es. Dale ahí caña que seguro que por lo menos seis del tirón puedo llevar. Ahí está. Vamos. Eso es, eso es. Vale. A ver, una, dos, tres. Vale, puedo llevar de tres en tres. Me parece guay, me parece guay. Vale, vamos para arriba. Vamos a terminar de construir la casa. Seguramente con cuatro o cinco más lo tengamos ya hecho. ¿Las gallinas dónde están? A lo mejor no pueden pasar por el cubo. ¿Cómo vais de comida y eso? Van fiti fiti, ¿eh? Bueno, ahora, ahora, ahora medio con ellas. Vale, a ver. Insertamos, insertamos, insertamos. Ya tenemos casi la entrada. Y creo que voy a tener que quitarle el cubo de ahí porque no pueden pasar a por la comida. Sí, efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Dejarme coger el cubo. Eso es. Vale, pues el cubo de momento se lo pongo ahí y ya pueden pasar a por la comida. Bien, 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 bien. Todo fluye, todo fluye. A ver, dale caña ahí. Dale caña ahí. Oh, mira, perfecto, mira. Me falta ahí. Ya está. Casa construida. ¿Qué me falta? A ver, construcción. Ah, vale, 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 vale. Ya está. No hacía falta hacer nada. Perfecto. Dicenhorabuena. Has completado las misiones introductorias y ya conocen los fundamentos. Puedes explorar el mundo abierto, construir instalaciones. Y a partir de aquí nos deja un mundo abierto y ir a explorar y ir a lo que queramos y esas cosas, ¿vale? O sea que a partir de ahora nos vamos a buscar la vida, cosa que me parece espectacular. Bueno, en primer lugar yo creo que como... Mantener... Esto es caca, ¿no? Quitar. Yo creo que eso es caca, ¿no? Es caca de pollo eso. Pero bueno. Bueno, tienen comida. Ya están ahí. Hay un montón de huevos. Vale, todo sea dicho. Tenemos un montón de huevos que yo prefiero que casi que crezcan. Que los incuben, que los empollen o lo que sea. Voy a quitar este. Y lo vamos a poner... Para... Pulsar para poner. Vale, 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 vale. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Esto lo vamos a quitar. ¿Vale? Que es caca de pollo. Es increíble, pero es caca de pollo. ¿Vale? Y voy a hacer una cosa. Les voy a dejar... ¿No puedo ponerla dentro? A ver, crack. Te quiero poner dentro. O sea. Ahí. Gracias. Ahí estamos. Estás quedado dentro. Ja, 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 ja. Y que empollen los huevos, si quieren. Vale, que empollen los huevos. Que hagan lo que quieran con ella. Pero nosotros lo dejamos ahí. Esto de momento y esto lo vamos a dejar aquí tal cual. Y como es muy de noche y no se ve un pico... ¿Tiene una linterna yo? Sí. Vale, perfecto. Vale, como es muy de noche, de momento vamos a dormir y a guardar a la vez. Mike está durmiendo. Perfecto. Esto nos levanta. Ah, espera. Que podemos levantarnos. Vale. Son las ocho. No, no pasa la noche. Simplemente estoy durmiendo y ya está. Bueno, necesitaré que sea un poquito más tarde. Bueno, pues nada. Vamos a ver nuestra flamante casa, ¿no? Vale, entramos. Vale, perfecto. ¿Esto funciona? Ah, sí, esto funciona. Qué guapo. Vale, tenemos interruptores. Tenemos la musiquita. Hola, musiquita. Opciones. Audio. Bueno, voy a subir el general un poco para que siga un poquito más. Y los efectos también. Porque se escuche un poco más, ¿sabes? Vale, ya está. ¡Ojo! Que tenemos una vaquita aquí, loco. Una vaquita. Un armario que no sirve para nada. Modo vitrina. La mesa. La cocina. La nevera que está de adorno porque no sirve para nada. La habitación para la lavadora. El baño. Perfectísimo. ¿Puedo hacer pipí? Tengo ganas de hacer caca. Bueno, da igual. No me dejan hacer caca. Por favor. Abrete la puerta. Uf, el baño está un poquito angosto, ¿eh? Para haber hecho tu casa, macho, pues has hecho el baño un poquito más grande. Bueno, la radio la dejamos ahí. ¿Y en el piso de arriba qué tenemos? Vale, un par de libros, un cuadro. Buenísimo, no se puede hacer nada. La cama para guardar y dormir. ¡Jo! ¡Vámonos! Los caballos los meten en agosto, creo. En abril, no me acuerdo. ¡Vamos! Venga, ya está. Ahora sí, me dejas... Quiero dormir, descansar. Ahora sí, a partir de las nueve, nueve y pico, casi diez, nos dejan ya para el día siguiente. Así que perfecto. Bueno, pues ya está. Ya es de día. Tenemos un par de gallinas. Nos dejan libre albedrío. Así que vamos a ver qué podemos construir para ir mejorando esto. De momento tenemos aquí un pozo. Que digo yo que si le pongo en modo construcción... Lo bueno que... La he para mantener al tipo de pozo, ¿no? Vale, cuesta cien. Cien cuesta el pozo. Vale, vamos a construir el pozo. Dirás, ¿en serio? En serio. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos un pozo. ¿Para girar? Vale, gira el ratón para subir o bajar el cubo. Vale. ¿En serio? Tengo que... Tengo que estar a... Ah, no. Vale, vale, vale. Que tengo que hacer yo el giro de la manivela. Vale, pero sabes lo que pasa, ¿no? Que todo... Bueno, 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 bueno. Tú, 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 tú. Que tengo que hacer yo el giro de la manivela. Pero claro, ahí tendremos que poner un cubo, ¿no? Vale. Hay que... Hay que comprar un cubo más. ¿Vale? Importantísimo eso. Ok. Las gallinas están perfectas. Tenemos los huevos. Que si quieren incubarlos bien. Si no, no. Creo que el loboscopio ese va a ser para incubar los huevos, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir aquí, ¿vale? Que campen un poco a sus anchas. Vamos a recoger unos huevitos. Eso es. ¿Puedo coger varios en la... ¿Mano? No. No puedo coger varios en la mano. Pero bueno, voy a dejarles dos. Vale, voy a dejarles dos. Les voy a dejar aquí un poco de libre. Y vamos a ver. Si yo me pongo en modo construcción, ¿qué puedo hacer aquí? Vale, gallinero. Gallinero, gallinero, gallinero. Vale, aquí. Más gallineros. Ojo, que me monto aquí una granja de gallinas echando leches. Vale, ¿aquí qué tenemos que hacer? Granero. Vale, ok. Vamos. Ahí. Vamos a ir más rápido. Porque por aquí veo que se pueden hacer más cosas. Vale. A ver, que nos montamos el negocio de las gallinas en un momento, ¿eh? Construir. Vale. Torre de radio. Amplia la señal de la radio. 250. Saldo doméstico. 1.134. ¿Tengo? ¿Tengo 1.134? ¿En serio, loco? ¿Pone saldo doméstico? ¿What? Pero bueno. A ver, construir. Aquí no se amplía nada más, ¿no? No. Vale. Vamos a ir abajo. A donde estaban los troncos, las maderas y demás. Porque quiero ver... ¿Qué más tenemos de construcción por aquí? Vale. Por aquí no me deja nada. Ojo, loco. Me hace troncos de madera, ¿no? Esto en un futuro... ¿Será un aserradero enorme? Vale. Aquí puedo construir algo. No, no. Ni demoler esto. Ni nada de momento. Ok. Ok. Vale. Vale. Pues a ver, escucha. Tenemos dos gallinas. Actualmente no tenemos una producción de nada más concreto. Me gustaría saber si puedo construir un establo. ¿Y dónde podría ser eso? Porque esto hemos dicho que es el granero. Ah, el granero, claro, para las vacas. Son 900. Pues escucha. Me toca ir de caza. Empezar a cazar. ¿Aquí qué podemos construir? Construir o mejorar. Todo sea. A ver. ¿Nada? ¿No? Vale. ¿Y la nevera está cochambrosa? Si yo le doy aquí a demoler. No me deja demoler la casa ni nada, ¿no? Vale, perfecto. O sea, que de momento nos deja. Lo que es el tema de construir gallineros con gallinas. Y demás, ¿no? No tenemos para mucha más historia. Bueno, pues escúchame. Seguir poniendo huevos. Seguir comiendo. Yo tengo más comida. Me voy a ir. Voy a coger esto. Llevamos que tres, cuatro huevos. Bueno, pues con estos tres, cuatro huevos me voy a ir allí. Vamos a ver si lo podemos vender junto con la carne que he cazado. Que quieras que no, pues ya es un puntazo eso. Vamos a sacar la carne de aquí, no. Voy a coger el saco este. Me lo voy a llevar donde las gallinas. Lo voy a dejar allí. Y ya veremos a ver qué ocurre. Vale, vale. O sea, bien, 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 bien. Y vamos a empezar a ganar dinero, ¿vale? Ok, ya está. Esto lo voy a dejar aquí y ahí se queda. En un futuro pulsa para coger y eso. Vale. Esto es para cortar el césped. Que ahora mismo nos da igual un poco la vida. Y ya está. Vale, pues necesitamos pasta. A ver, tengo... Claro, si tengo 900... Espera, si tengo 900 hemos dicho, ¿no? Si tengo 900 puedo empezar a traer... Tengo 1134. Y supuestamente... El granero nos cuesta 900. Le enchufo, ¿no? Al granero. Primero quita hierba y obstáculos. ¿Vale? Ok, ok. Pues preparando el granero. Demoler. Bueno, 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 bueno. Uy, se viene. Eso es. Eso es. Vale, tiene que estar todo diáfano. Bien limpito. Eso es. Vale, pues ahí cortando el césped. No sé exactamente cómo era el ángulo de grande. Ahí. Quita la esquinita. Y esto también. Te regalo. Venga. Ahora ya sí. Sí, por favor. Bien. Bien. Vale, vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Bien. Hay que construir el granero. No sé si me dejaba dar la vuelta o algo. Me imagino que no. He visto antes un tronco por aquí. Con ese último panel yo creo que ya estaría todo, ¿no? Además es que me pone la escalera aquí. Porque saben que si no, no llego. No. No sueltes así, hombre. Ahí lo tenés. ¡Madre mía, niño! Ha desaparecido la escalera debajo, mía. Increíble. Vale, pues se supone que... A ver, esto es el rancho en sí, donde están las vacas. Pero que entiendo que esto se podrá mejorar de alguna otra manera, ¿no? Vale. Bien, 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 bien. O sea que ahora son 125 más para poder terminar de construir lo que es la puerta principal del granero. Más la puerta lateral. Que son 75. Vale. O sea, 75 la puerta. Aquí es el abrevadero. Bueno, bueno, aquí te sacan pasta por todos los lados, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí la otra puerta, que son 75. Me quedan con 84. Voy a guardarme estos 84 para comprar más comida para los pollos en caso de que la necesitemos. Y vamos a dejar el granero ya para terminar casi aquí. Apago la luz, no se ve un pijo. Bueno, ya se ve un poquito más. La luz de la noche. Mira la luna, qué bonita es. Mira la luna, qué bonita es. Increíble, espectacular. Precioso. Bueno, pues dicho esto. Vamos a dejarlo aquí. Voy a guardar las gallinas. ¿Dónde están las gallinas? Voy a guardar las gallinas que recuerdo que hay lobos, ¿sabes? Hay lobos en los cuales te pueden venir, atacar y comerte a tus gallinas. ¿Están ellas dentro? Sí. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a... Déjame que te limpie esto. Vamos a limpiar esto. Eso es. A ver, ¿te metes para adentro o te metes para adentro? Ahí estamos. Ahí. Perfectísimo, perfectísimo. Vale, pues ya está. La gallina... ¿Me ha puesto un huevo fuera? ¿Por qué me pones un huevo fuera, tía? ¿Y otro huevo fuera? Pero bueno, gallina. Vale, voy a por la cesta. Voy a por la cesta y ya sí que sí lo vamos a dejar. La cesta que está en el coche, ¿sabes? Bueno, bueno. Hay que dejar una cesta al lado, siempre. Para recoger todos los huevos. Y una vez que la tengamos llena, entonces ya sí. Vale, voy a por otro. Y ya está. Bueno, pues ya recogiendo los huevos. Es que me ha dejado por fuera. Pues porque es así de grande y de maja la gallina. Vale, y escucha. Vamos a pillar más gallinas. Vamos a empezar a hacer aquí un comercio bueno de huevos de gallinas. Sí, sí, sí. Un comercio bueno de huevos de gallinas. Con esto vamos a ganar pasta más la carne que vaya cazando. Y ahí vamos a ir ampliando cosas. Tengo que comprar un cubo más. Tengo que comprar uno de gasoil más. Y a ver lo que me costaba repostar. Bueno, hay unos cuantos huevos ya, ¿eh? Se han colocado un poco de aquella manera. Hay unos cuantos huevos más la carne que pueda llevar. Total, yo no me tengo que alimentar. Así que de lujo. Vale, por lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo con más. A ver cómo nos ganamos la vida. ¿Cómo conseguiremos ganar ese dinerito para poder ampliar y comprar las primeras vacas? Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.